Hola amigos y bienvenidos al resumen de la segunda ronda del Tata Steel Masters Hoy tenemos una partida muy interesante para mostraros la partida que enfrenta a Donchenko y Caruana y luego haremos un pequeño resumen del resto de la jornada Así que vamos directamente a la partida entre Donchenko y Fabiano Caruana Bueno, ya tenemos la partida en pantalla con el Chess Base Tenemos encima de mí la foto entre el alemán Donchenko con las piezas blancas y el grandioso, grandísimo jugador americano Fabiano Caruana, el número 2 del mundo La partida es compleja, intentaré en la medida de lo posible hacerlo entendible para todos vosotros Para aquellos que queréis ver la partida de Carlsen contra Antón que fue una partida mucho más larga, más tediosa Os recomiendo el análisis de Miguel Santos en la página de Chess24 Lo podéis encontrar en Youtube Así que como ellos ya han cubierto esa partida me pareció interesante ofrecer la visión de otra partida que seguramente no recibió tanta atención en Chess24 ayer Pero la partida está muy bien Donchenko juega D4 Y Caruana opta por jugar la defensa Slava con C6 Ambos jugadores desarrollan las piezas acorde a la teoría E3 es muy sólida, pasa por ser las valientes más sólidas Protege el peón de C4 para que peón por peón no sea problemático Caruana aprovecha para sacar el alfil por F5 Que es la jugada principal Y después de caballero C3 E6 En estas posiciones Db3 no asusta demasiado Porque el negro tiene respuestas muy buenas Por ejemplo puede jugar Db6 sin problemas Por tanto Donchenko va a buscar el alfil de F5 Que de nuevo pasa por ser la valiente más fuerte Normalmente aquí veréis a los jugadores jugar alfil G6 Y no les preocupa el cambio en G6 Porque al tomar de peón de torre Abren la columna para la propia torre Esto está bastante bien para las negras Caruana obviamente lo sabe esto Pero antes de retirar el alfil a G6 Coloca el alfil en E4 Porque si el negro cambia Podríamos contemplar la captura de peón Y este caballo en H4 Veis que queda totalmente fuera de juego Y podría estar en peligro más adelante De ahí que Donchenko juega F3 El alfil se cae para atrás Donde va a ser capturado En dos jugadas Pero La presencia de peón en F3 Aunque ofrece la ventaja para el blanco De que puede más tarde preparar E4 Tiene la desventaja De que ha debilitado la diagonal H4 E1 Y aunque no entraremos en detalles En algunas líneas esto es ciertamente relevante Por ejemplo Hay una variante donde El negro coloca la dama en C7 Y no solo amenazamos torre por H2 Sino que contra H3 La dama entra por G3 con jaque Esto por ejemplo sacaría partido De provocar F3 Bueno, en la partida Fabiano Caruana opta por jugar caballo Bd7 El blanco se enroca largo Y ahora el negro tiene que decidir si enrocarse corto O enrocarse largo O dejar el rey en el centro Y las tres opciones son posibles En una partida anterior En la Ekaterinburg Que creo que es el torneo de candidatos Contra Giri Caruana jugó caballo B6 Atacando el peón de C4 C5 Caballo Bd7 Rey B1 Yo recuerdo que esta partida Fueron tablas Pero Caruana lo pasó bastante mal Y de hecho creo recordar que llegó a estar perdido Por tanto En lugar de jugar caballo B6 Juega A6 Amagando Amagando La posibilidad de tomar aquí Y jugar B5 Claro, el blanco podría jugar C5 aquí Cerrando Pero al menos no ganaría tiempos Y el negro podría entonces reaccionar en el centro con E5 Probablemente en este caso El negro se enrocaría corto Sin embargo Donchenko Bueno Se viene arriba, ¿verdad? Y lanza un ataque con G4 Aunque el rey no está enrocado aún Claro, estos ataques Sin que el rey está enrocado Pues tienen sus pros y sus contras La contra obvia es que deja muchas debilidades Entonces Caruana aprovecha para cambiar Y lanzar su propio ataque en el franco de dama Y con C5 está buscando ya una posición Abierta y con iniciativa Por ejemplo Si el blanco hace peón por peón Hay varias jugadas interesantes Caballo por peón es tremendamente sensata Torre C8 también puede ser buena Inclusive alfil por C5 Yo creo Que caballo por C5 Seguido de dama B6 Y torre C8 Sería el plan del negro Fijaros que el blanco Carece del peón de C Para defender su enroque Yo creo que el negro está haciendo Buenas cosas aquí Así que Donchenko opta por sacrificar un peón Que es muy interesante El módulo lo avala Y es una posición muy interesante Sacrifica el peón Del centro Con el fin de que se mantenga cerrado La columna C Es un sacrificio posicional Bastante avanzado Porque es un peón y centro Pero Donchenko confía en que va a poder Lanzar una iniciativa En el centro y en el flanco de rey Y el hecho de que el flanco de dama Este cerrado en cuanto a columnas Hace que él pueda lanzar esta iniciativa Ya os digo Muy complejo Pero bueno Contra un jugador menor Igual le sale bien esta jugada Fabiano es mucho Fabiano F4 B4 Ahora está aislando el alfil A la casilla A5 Y por tanto puede traer la dama Después de aquí E4 Abriendo todas las diagonales Por ejemplo Si ahora D por E4 Dama por E4 Bueno pues ya empezamos a ver Que la torre ataca a la dama A través de rayos X El alfil puede ir a C4 Atacando F7 Esta posición Es muy muy delicada La torre puede ir a E1 Y si el negro al final se enroca Pues también hay opciones De abrir la posición En el flanco de rey Fabiano hace una jugada muy buena Que es D4 Mantiene la posición Lo más cerrada posible Es verdad que suelta esta casilla Y a mi la verdad es que me sorprendió Que el blanco no jugara aquí Rey B1 Quitando el rey Y tal vez luego alfil C4 Pero bueno Donchenko hace sus jugadas Pensando en sus estrategias Juega E5 Porque le da prioridad A la idea E6 Y si peón por peón Dama por G6 Pero Fabiano se anticipa Y juega rápidamente Caballo B6 Había otras jugadas Pero esta jugada Está muy bien pensado Porque después de E6 No hace peón por peón Que sería un error Ya que el blanco entra por G6 Y empieza a coger la iniciativa Sino que juega Dama D5 Atacando el peón de A2 E por F7 Y aquí hay un concepto importante Rey F8 Y Fabiano Canuana Utiliza el peón de F7 Como un escudo Para proteger su propio rey Una técnica muy avanzada Que seguro que muchos de vosotros Conocéis o habéis visto en partidas Ya que no tenemos nuestro propio peón Utilizamos un peón del rival No la capturamos Sino que la dejamos ahí Y nos ayuda como de escudo Para que las torres No entren por la columna También hay un cierto riesgo con esto Pero es un riesgo más limitado Fabiano confía En que mucho antes de que el blanco Le reviente aquí Y le abre las columnas Él podrá entrar en el franco de rey Fijaros Que el blanco no tiene caballos Que son piezas muy molestas Cuando hay un escudo Porque un caballo blanco Se planta en G6 o E6 Y revienta al negro Bien H4 Comienza la reventada de Donchenko Pero Cae el peón de A2 Donchenko esto lo tiene calculado B3 Amenaza C4 y C3 Entre otras Alfil E1 C4 Amenaza Entra con las piezas Pero Donchenko lo tiene controlado Torre por D4 Caballo A4 Y Dama B1 Y esta era la estrategia de Alemán Donchenko Me como el peón de D4 Cambio las damas Oye Y tengo un peón en F7 Que está vivo aún Y tres por detrás Que me vienen Y C4 débil también Pero Fabiano Ha calculado Un poquito más lejos Es un gran calculador Fabiano Y ha visto ya con detalle Y con anticipación La jugada Alfil A3 Una jugada Brutal Don de la Zaya Carga una pieza más Sobre el peón de B2 Y Si se produce el cambio de damas Que es lo que pasa en la partida Este peón está a punto de coronar He analizado Que hubiera pasado Si Donchenko Captura el alfil En ese caso La variante que he calculado es B2 Jaque Rey C2 Dama B3 Jaque Rey D2 Dama C3 Jaque Protegido por el caballo Y como mínimo Nos llevamos la torre Supongo que aquí Los cálculos de Caruana Terminan Porque ve que gana La torre Y aún le quedan Dos peones pasados Y el caballo que puede entrar De hecho estoy viendo Que contra el alfil de 2 Caballo C3 Ya prácticamente obliga al abandono Por tanto Donchenko Cambia las damas Y juega Muy fina Rey C2 Quizás Puede que Fabiano Se la haya pasado por alto Pero claro Si corona dama Alfil B4 Jaque Devuelve la pieza Y consigue recuperar la dama Y aunque el módulo Da una ventaja decisiva Aún aquí Al negro Y yo comprendo Que aquí Pues hay trabajo que hacer Tenemos pieza de Más Pero cae un tercer peón En fin Está ganado Pero había mucho trabajo que hacer Pero Fabiano No deja caer En esta En esta posición Juega Torre B8 Buenísima Protege esta casilla Y carga otra pieza Sobre B2 Y si ahora Por ejemplo Come el alfil Entonces aquí Podemos dar Jaque primero Y al bajar el rey A la primera fila Pues ya podemos Coronar Torre por ejemplo Y dar mate Así que No encontró Otra solución Mejor En caso De alfil C3 Que era otra jugada Caballo por Peón por De nuevo Jaque Y de nuevo Mate Por tanto La única jugada Que nos queda Es entregar la torre Para desviar La torre negra Comer el alfil Sigue habiendo Este alfil B4 Jaque Contra A1 Pero C3 C3 Buena Amenaza Coronar Y tapa Alfil Alfil G3 Torre de 2 Rey B3 Caballo C5 Jaque Seguido de torre por E2 Y aquí si Decidió abandonar A ver Estaréis de acuerdo conmigo En que si Fabián es capaz de calcular toda esta secuencia Desde que juega B3 Y C4 Pues sus poderes de cálculo Y de visualización Son bastante Bastante tremendas Y esta es La mejor partida En mi opinión O como digo La más excitante De la segunda De esa segunda ronda Vamos a echar un vistazo a la clasificación Y miramos a ver como está la cosa Bueno como veis Estoy en la página de Tata Steel Chess Que está muy bien Tiene fotografías Muy muy buenas De De la ronda Como podéis ver Fotografías muy muy buenas Y también tiene pues una zona de Clasificación Que como podéis ver Después de Las dos primeras rondas Está la cosa bastante Bastante justita Tenemos a Nils Grandelius Que ha ganado las dos partidas Lleva 2 de 2 Quizás es una sorpresa Pero bueno El torneo es muy joven aún ¿Verdad? Varios jugadores con Un y medio Carlsen, Guiri y Caruana Una victoria y un empate Y luego tenemos a varios jugadores Más aquí Con un punto de dos Entre los que está Aquí Y como veis David Anton Guijarro El español Pero bueno Llevamos solamente dos rondas Donchenko Acordaros que acaba de entrar en el torneo Sin preparación Porque ha sustituido A Dubov Que tenía un contacto Muy cercano Con el COVID Y por tanto No pudo jugar Y si miramos Y si miramos el Playing Schedule Podemos ver que esta tarde Ya tenemos la tercera ronda Aquí la tenemos Vamos a hacerla un poquito más grande Podemos ver que Esta tarde A partir de las dos En Chess24 Acordaros Con Dibisi Y Pepe A ver si algún día me invitan a mí ¿No? Siempre hacen ellos los Los vídeos A ver si ponéis un poco de presión ahí Para que Entre yo ahí A dar un poquito de juego Imaginaos Pepe y yo Puede ser divertido Saltaría en chispas ahí De las buenas Que nos llamamos muy bien Fijaros Spikenko Esipenko Contra Bache Nils Harry Krishna Carvano Duda Giri Donchenko Pobre Donchenko Tiene una tercera partida Muy complicada hoy Otsauek Contra Van Forest Carlsen De nuevo Blancas con Tari Ahí Tari También tiene una partida Muy complicada Y va a estar muy bien Ver como Antón Combate con Negras Contra el fenómeno Alireza Fenómeno Firouja Pero eso será A partir de las dos Y tengo anotado A ver si esta noche Puedo hacer La mejor partida de la tercera Y si no pues mañana Porque tengo otros compromisos Y hago lo que puedo Pero a veces Ya sé que algunos me escribís por Facebook Pidiendo Velocidad En a qué hora voy a subir la partida Pero se hace lo que se puede ¿Verdad? Así que Nada Muchas gracias desde aquí Y Vamos a poner La escena 1 Para despedirme De todos vosotros Aquí con Donchenko y Fabiano Caruana Confiando que os haya gustado la partida Y dejar vuestro comentario Darle al Botón de suscribir Y aunque teníamos que hacer un torneo Para 21.000 Estamos ya tan cerca de 22.000 Que Y con el Tata Steel por en medio Vamos a ver si durante el mes de febrero Cuando termina Tata Y ya hemos llegado a 22.000 Pum Torneo En liches para Los suscriptores Y vamos a batir el récord De los 350 Del torneo anterior ¿De acuerdo? Así que Nada Suscribir Like Comentar En fin Ya sabéis como es la historia De los